Buenos días y buenas noches. Soy Lady Nuit Audiolibros y el título de hoy es ¿Cómo sentir que es real? Dinero y riquezas. Por Neville Goddard. Nunca te ha pasado nada que no hayas puesto en movimiento en tu imaginación. Te digo, puedes ser lo que quieras ser, pero cuando expresas tu solicitud, tu deseo, debe ser genuino. Neville Goddard. Debe desearlo tanto que esté dispuesto a permanecer fiel a su cambio de puesto. No puedes asumir que tienes tu deseo por un pequeño momento y luego regresar a tu estado anterior, porque si lo haces, eres un hombre de doble ánimo y no recibirás nada del Señor, como se nos dice en el libro de Santiago. Si quiere tener éxito en los negocios, puede hacerlo. No me importa cuántos acreedores deba, o lo que el banco diga que tiene. Si asume el éxito y persiste en esa suposición, no puede fallar. Esta es la ley por la que todos viven. Para crear exactamente lo que usted quiere en su vida, incluyendo riqueza financiera y dinero, debe ser genuino en su deseo. Debe desearlo tanto que no se imagina una cosa en sus sesiones, y luego deshacerlo con su diario, pensamientos y hechos. Una vez que experimente el cambio de posición hacia su ideal dentro de su imaginación, entonces duerme y camine desde esa posición. Si ambos duerman y caminan desde esa posición de prosperidad, se volverá real en su mundo físico. Dormir en posición es sentir el alivio de que así sea. Dormirse sintiéndose aliviado, sabiendo que su ideal es real. Note que hay un silencio poderoso y empoderador en esto. Sabe que está hecho. Sabe que eres próspero. Silencia las voces de la duda, los argumentos internos, la necesidad del resolverlo todo. Así que duérmete en la posición de que está hecho. Observe en sus conversaciones, en sus acciones, en sus ensoñaciones, en todas sus actividades, si internamente permanece fiel a su ideal. Si su ideal es ser una persona financieramente segura, nunca siente, soy tan pobre que no puedo pagar eso, o si tan solo ganara un buen dinero, en cambio explora y experimenta, sintiendo lo que se siente honestamente elegir no comprar eso hoy y comprarlo cuando sea una mejor inversión para usted. No le dice a su amigo o familiar que quiere pedirle dinero prestado, que lo haría si pudiera. Le dice sí, si quiere o le dice no, si no lo hace. No quiero. Usted no pone excusas a los demás. Usted invierte por su libertad. Y como sabes, imaginar crea la realidad. Tú lo imaginas sin necesidad de pedir dinero prestado. Ya que lo que están haciendo, lo están haciendo muy bien. Recuerda que Neville dijo, si realmente le crees, no pasarás a otro sitio sin imaginarte amorosamente. Usted, imaginándose y imaginándose a todos sus amigos de alrededor ricos, les dará riqueza a ambos. Entonces, para sumergirte más profundamente y crear un cambio masivo en tu mundo, haz tus sesiones para que puedas descansar en el estado de tu deseo cumplido. Entonces, viviendo desde ese estado, desarrollarás naturalmente nuevas formas habituales de pensar, ser y comportarte en el mundo. Y disfruta de tus turnos y éxitos. Su nuevo nivel de prosperidad seguirá creciendo y creciendo. Todo lo que necesita hacer es seguir la fórmula. Crear su realidad con su imaginación antes de dormir. Gracias.